No entiendo. Si ya sabe de esto, ¿cómo quiere que me case con Alex? Porque sé perfectamente que la relación que llevas con mi hijo es básicamente para servirle de tapadera, digámoslo así. Y aquí no se trata además de lo que yo piense, de lo que se trata es de salvar la carrera de Alex, Rappi. Y de paso, también la tuya. ¿Y qué pasaría si no me quiero casar? Bueno, si no te quieres casar, yo no pienso obligarte. Pero si eres tan inteligente como pareces, sabrás que no estás en posición de mirarte. ¿Y por qué no, si no quiero casarme? Si no quieres casarte, está bien. Pero dudo que tu familia esté en condiciones de prescindir de tu sueldo, porque a tu papá no le han liquidado el seguro de su accidente y tu mamá está abriendo un local con muchos esfuerzos y tu hermana también trabaja aquí en Icónica. Y pues, ya sabes, con los eventuales nunca se sabe. Usted no está amenazando. Yo no amenazo. Lo único que te digo es que puedes tomarte un día, ¡uno! Para pensar mi propuesta. Estás en un punto único en tu vida en el que solamente necesitas decidir qué te conviene, Alicia. Si perderlo todo o ganar mucho más. Alicia.